... Celebramos este Averrieguna en un contexto histórico. En Europa, muy cerca de aquí, un pueblo, el escocés, va a decidir su futuro en unos pocos meses. Y otro pueblo, el catalán, ha creado las condiciones necesarias para poder hacerlo también. ¿Cómo? Dando la voz y la decisión al pueblo. Así conseguirán cambiar el mapa de Europa. Sin embargo, los estados español y francés se empeñan en negar los derechos que como pueblo nos corresponden. Pues bien, les decimos alto y claro que nosotros, y solo nosotros, decidiremos nuestro futuro. 2014 será el año del derecho a decidir en Europa y Euskal Herria debe de situarse en la primera línea del ejercicio de ese derecho. Para ello, EH Bildu llama a todos los ciudadanos, ciudadanos y ciudadanas de este país a unir fuerzas y trabajar juntos para conseguir un Estado vasco en Europa.